Tenemos una entrevista con Raúl Valdés, Raúl, que va a ser el hombre que va a lanzar hoy frente al equipo de Puerto Rico. Gracias a Satosky Terrell y también a la Lidon por esta entrevista. Adelante, Alexis Rojas. Lidon.com, Raúl, un compromiso muy importante este jueves frente a Puerto Rico. ¿Cómo afronta esta oportunidad? No, me siento bastante bien, gracias a Dios. Y nada, tratar de salir a darlo todo en el terreno y tratar de mantener al equipo con vida, tratar de ganar, eso es lo que uno trata de hacer. Ya República Dominicana le ganó el primero a Puerto Rico. Sí, sí, ya mañana tenemos día libre, a pesar de que ganamos el primer día, perdimos hoy, ya olvidarse de eso, descansar mañana, tener un día libre bien y salir el jueves a darlo todo. Raúl, ya tuviste la oportunidad, me imagino, de ver el roster de Puerto Rico. ¿Conoce a los integrantes de este equipo borico? Conozco a alguna gente, a varias gente, no conozco a todos, pero prácticamente he visto algunos juegos de ellos. Y nada, vamos a hacer lo que uno siempre hace, tratar de montármela arriba con los picheos para detrás y tratar de mezclarle bien los picheos. ¿Qué tanto te puede afectar el hecho de que tienes por lo menos más de ocho días que no lanzas? No, tratar de olvidarse de eso, mantener la bola baja, tratar de salir desde el primer inning, hacer los suaves y yo creo que uno trata de hacer lo mejor que uno pueda. ¿Esta derrota le baja el ánimo a los dominicanos? No, no, para nada, un juego lo pide cualquiera, yo creo que hay que salir con más entusiasmo el jueves, tratar de ganar, un juego lo pide cualquiera, la pelota es así. ¿Un mensaje entonces para la gran fanaticada de Lidon.com? Que sigan apoyando al equipo, yo creo que el equipo va a dar guerra en esta serie del Caribe, el equipo se encuentra bastante bien a pesar de que perdimos hoy, pero eso no es nada. Gracias Raúl, gracias. Seguimos. Breve entrevista con Raúl Valdés, listo para dar el todo por el todo en este día, hoy jueves. Hay que hacerlo. Donde estaremos enfrentándonos a Puerto Rico. Hay que ganarlo obligado, hay que ganarlo obligado. Un juego debido a muerte, nosotros tenemos el destino en entras manos. ¿Cuál es el próximo juego de Panamá contra Puerto Rico? Hay que ganar contra República Dominicana mañana. Porque hoy descansa. Sí, pero digo, fuera de nosotros. Exacto. Hoy descansa. Y le queda otro con Puerto Rico. Son dos cada uno. Hay que ganar ese juego. Arrancamos en la segunda fase, como quien dice, del calendario, porque nos volvemos a ver con los rivales. Son dos partidos con cada rival del grupo y los panameños tienen el carril de adelante ya con esas dos victorias. También, ¿no? Y ese monstruo creciendo, porque esa inspiración va por lo alto. Bien, antes de comenzar con el baloncesto, un saludo especial a uno de los que más sabe de baloncesto en la República Dominicana. El profesor Rolando Guante, que también, por supuesto, sabe mucho de béisbol. Pero yo recuerdo desde niño que leía la columna del profesor Guante, el baloncesto. ¿Usted se acuerda, señor Pujol? Sí, señor Pujol, nada más dice que sí, no tiene, no, mi respeto, no, mi respeto, mi respeto. Un saludo también a don Rolando Guante. El único autorizado para, tiene un apodo que es el único autorizado que me puede decir así, el único que me puede decir así. ¿Que él te dice un apodo? Sí, él tiene un apodo, o sea, mi persona, y él es el único que lo puede decir. ¿Y por qué? No, no, porque es el único. Ah, ok. El respeto mío es muy grande. Ah, bien. Hay que decir que ayer, como mencionó Pujol, que un fanático pidió el resultado 141 por 102. La victoria del equipo de los Golden State, guerreros de Golden State, sobre los Spurs de San Antonio, fue una azufra de calzón quitado. Me duele decirlo de esa manera, pero, imagínate, demostró su poderío el equipo de los guerreros de Golden State, donde Kevin, el duro Durán, apenas jugó a 29 minutos, se anotó 23 puntos, tranquilo. Con seis rebotes, seis asistencias, ahí de Marcus Cousin, tranquilito, metió 15 ayer Jansen, ya en 17 minutos de Marcus Cousin. Ya tú vas a ver lío, tú vas a ver lío con ese loco si lo tienen manso y medicado, ahí. Además de eso, Clay Thompson tuvo 26 puntos y 19 puntos apenas para Stephen Curry, que también jugó 29 minutos. Fue una victoria fácil para el equipo de los guerreros de Golden State. No hubo necesidad de tener, entonces, que jugar más tiempo necesario. Bien administrado y victoria fácil del equipo de los guerreros. También Houston, ayer, estuvo por debajo de la victoria 127 por 101 de Houston sobre el equipo de Sacramento. Por debajo James Harden, porque apenas anotó 36 puntos ayer. Ah, nada más. Sí, 36 puntos. Sí, tú sabes que él tiene los aparentes. Y su partido 27 en forma consecutiva anotando 30 o más. Así mismo es. ¿Qué uno puede decir de ese caballero? Escucha esta, de ventaja de 20, el conjunto de los Rockets han ganado 20 partidos esta temporada, liderando por más de 20 en el marcador. Ah, quiere decir que ellos mantienen su ventaja y así mismo fue 26 puntos el margen de ventaja precisamente en el día de ayer. En un juegote más temprano, 135 para Brooklyn, 130 para Denver, le ganó un partidazo. Corrió el dato, 7 partidos han ganado de más o 20 puntos de ventaja, 7 partidos, esta temporada el conjunto de Houston. Entonces, ayer Brooklyn le sacó un partidazo al equipo de Denver, 135 por 130, victoria para Brooklyn, donde por el equipo de Denver, Nicholas Jokic obtuvo un triple doble ayer, 25 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para Jokic. Sin embargo, el bacanito, el amigo de Jansen, de Angelo Russell, ayer 27 puntos con 11 asistencias y 6 rebotes por el equipo de los Brooklyn. Es decir que consolidándose como un líder allá en Brooklyn, las cosas de la vida, donde parece que ya la madurez, el ser enviado a un equipo de tercera, vamos a decirle que me perdonen que lo diga de esa manera, de estar en un equipo premium como los Lakers, se metió en chismas y en bla, 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 en un momento determinado de su carrera y lo mandaron para Brooklyn, allá ha tenido que hacer el trabajo. Pero todo obra para bien, porque fíjate cómo él ha tenido protagonismo en Brooklyn y ha jugado muy bien, 19 tiros de 3, encerraron en el de allí, Brooklyn. Brooklyn que está clasificado hasta el momento, en ese este. ¿A qué tú ves? Cosas de la vida y otros equipos que tenían amplias posibilidades están por ahí en el suelo. Entonces, victoria para el equipo de Milwaukee, 148 por 129 sobre los Wizards de Washington por el equipo de Milwaukee. Un tal Gianni Antetokounmpo, solamente 43 puntos precisamente en el día de ayer, 43 puntos para Gianni Antetokounmpo. Y los Bucks de Milwaukee se convirtieron en el primer equipo en esta temporada que alcanza los 40 triunfos. Marca de 43, están con el mejor récord de toda la NBA en el día de ayer con esa victoria aplastante sobre el conjunto de los Washington Wizards. Tuvieron a Bradley Bill con 30 puntos, 8 rebotes en los mejores en la parte de la derrota. Así mismo es. Entonces, en un resumen, por decirlo de esa manera, este es un resumen de lo más importante. En el día de ayer, Hudson Barnes, hablamos de que fue cambiado precisamente en pleno juego. Una situación un tanto complicada porque la fecha de cambios es ya en el día de hoy, es el último día, el deadline para la fecha de cambios en la NBA. Vamos a ver cuáles son los... El primero fue por Sachs Randall, por Justin Jackson y también un... Se habló de un pick. Un pick exactamente. Sí, Dallas Maverick. Siempre aparece un pick. Entonces, cambió al conjunto de Sacramento Kings, a Harrison Barnes por esos dos jugadores. Así mismo es. Y lo anunció en medio del partido. En medio del partido. Entonces, hoy juegan los Clippers contra el equipo de Indiana a las 8 de la noche. Minnesota se enfrenta a Orlando también a la misma hora. Toronto, actuación contra Atlanta, 8.30 de la noche. Los Lakers visitan a Boston a las 9. Uy, buen partido clásico. Lakers contra Boston y Memphis se enfrenta a Oklahoma así de las 9. San Antonio, entonces, después de coger pela contra Golden State, tiene que enfrentarse al equipo de Portland a las 11.30 de la noche. Son los partidos en el día de hoy, jueves, en el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA.